De rega aquí en Pachuca, aquí para empezar, tú sabes lo difícil que es hacer como una escena o... Es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar, déjame plantearte la pregunta y partes de ahí güey, en tu barrio, en tu barrio, en tu barrio, no estaba hablando como que en la ciudad ni nada, porque yo sí me tenía que mover, güey, para topar a toda esta pandilla, o sea, aquí en mi barrio yo era el único pinche loco, o sea, con estos güeyes, pues, o sea, con la flota de mi barrio, güey, con la pandilla de aquí del barrio de la Unión, güey, esta banda siempre ha sido bien chaca, güey, y a mí me late, güey, yo no voy a decir que no, a mí me late un chingo, ¿no? Con estos güeyes, no mames, ya eran los tiempos del perreíto, güey, ya había despegado, este, la gasolina, atrévete, güey, pues, estos güeyes escuchaban reggaetón, güey, escuchaban rock urbano, güey, conocidos a los sonideros, ¿no? Y nos íbamos al baile cada ocho días, güey, no mames, estaba el pinche putazote del duranguense, ¿no, güey? Siempre decíamos que el duranguemo, güey, y escuchábamos duranguense más que... Y hasta bailábamos duranguense, güey, a la verga, güey, nada más para sacar a bailar las morritas al chile, ¿no? Entonces, este, entonces yo siempre tenía como que esa dualidad, ¿no? De que aquí en el barrio sí con esos güeyes de hecho el desmadre de esta forma, güey, pero yo era el único loco que escuchaba ska reggae, rap, punk, güey, en el barrio, güey, o sea, nunca tuve como que pandilla flota, güey, de aquí de mi barrio que se identificara, ¿no? Medianamente conocían una canción del panteón, güey, conocían escape, güey, y a mí escape nunca me ha gustado, güey, ¿no? Entonces esos güeyes querían conectar conmigo a través de escape, y yo queriéndoles enseñar, no, mames, escúchate, esto está bien cabrón, y poniéndoles el more special, ¿no, güey? Entonces, pues, obviamente no cuadrábamos, ¿no? Tú sí, güey, en tu barrio sí tenías como que, como que gente con la que hacías ese click, o, o tampoco, güey. Sí, no, yo, yo, por ejemplo, en la secundaria todo, me tocó, güey, que la pinche moda era, era el reggae y el ska, güey, y el pinche side trans, y cosas ya más, más hipiosas, güey, más, más de pinches drogadictos, güey, ya de drogas duras, güey, y demás, no, pero sí, güey, el reggae y el ska estaban, estaban fuertes, güey, entonces igual ya acá en, acá en el barrio, güey, sí, güey, igual, yo tenía, tengo un homic, güey, vive aquí en la, en la misma avenida que yo, con ese carnal nos la pasábamos, dándonos música, güey, y demás, eh, no, no somos muy cercanos del todo, güey, de hecho, no somos muy cercanos a la fecha, pero sí, güey, o sea, como compañeros musicales era otro pedo, güey, de hecho, yo por ese güey conozco en su momento a, ya cosas, por ejemplo, de otros géneros, ¿no, güey? Rodrigo González, todo el rupestre ese, güey, es un pinche fan del, del rupestre cabrón, entonces yo, yo le aportaba cosillas de ska, güey, y ese güey me, 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 me rolaba otras cosas, ¿no? Otras cosas, güey, por ahí tenía yo otros homies, güey, del que conocí en el Cebetis, pues eran de acá del barrio, güey, entonces, pues sí, ya nada más me, me movía yo unas cuadras, güey, pues a escuchar con esos güeyes, y tengo un compita de aquí, se está de una cuadra, güey, desde el kinder lo conozco, cabrón, y pues, con ese güey crecimos escuchando reggae, güey, o sea, en el, en el, yo creo que coincidimos en el, en el mismo espacio en que empezamos a hacer, por ejemplo, con Juana, güey, los cafres, que ese tipo de bandas, güey, y ese güey y yo, no, pues no, güey, nos la pasamos en su cantón, ¿no? Y una que otra cosilla ahí, este, que no puedo platicar del todo, pero... Pinches cochinos, pinches cochinos. No, eso no, güey, eso es más... Me, me confundes, güey, qué pedo, entonces, tú sabes que yo no tengo pedos con el homorotismo. Eso no me daría pena, güey, te lo presumiría, güey, sus padasos ricos, güey. Sí, güey, pues es la experiencia, papá. Sí, güey, no, pero pues así... Sí, fíjate, fíjate que, este, fíjate que a veces era un poquito difícil distinguir, ¿no?, como ese cierto tipo de cosas, güey, incluso entre géneros, güey, ahorita que estabas contando como así pedo de otros géneros y así, yo me acuerdo, güey, cuando, entre las cosas que compraba, güey, cuando, cuando salían los discos, güey, pues me acuerdo, por ejemplo, del primer disco de Panda, ¿no?, donde venía Maracas, güey, y fue un putazote, ¿no?, güey. En ese entonces, ni siquiera estaba mal visto, güey, escuchar a Panda, como después no estuvo un rato, güey, porque nadie conocía a Panda, güey, entonces entre, pues nosotros entre andaron como que siempre buscando música, con algunos amigos y todo, güey, te estaba hablando como del año 2001, güey, yo creo, ¿no?, y este... Y, pues, no mames, salió el disco de Panda, y vamos a escucharlo, güey, ah, no mames, está chido, compramos a la pana, ¿no?, cuando sale Rock and Lover de Zoe, güey, lo mismo, ¿no?, güey, entonces a veces era un poquito... Mucha banda sí se metió como ese pedo del house y del trance, güey, y todo, que a mí nunca me pasaron, güey, pero pues digo, como que en el andar en el desmadre, buscando música, güey, pues se perdió un poquito, y a veces llegaba uno a... a ese tipo de género, güey, pues no estaba mal, güey, al fin de cuentas estamos como que descubriendo, ¿no?, y no había el... pues el acceso a la información que hay el día de hoy, ¿no?, güey, donde, pues ya al alcance de un clic, puedes ver qué estás escuchando, ¿no?, güey, o sea, en ese momento sí tenemos como que que hacer la chamba muchas veces incluso a escondidas, como dices, ¿no?, entonces, este, pues también como parte de esa experiencia, güey, yo creo que si era un poquito más nutritivo eso, güey, el no estar tan clavado con algo, ¿no?